Vamos con la Gran Manzana, señores, que se vistió de gala con la presencia de varios famosos de la música como Prince Royce y también Tito el Bambino. Esto fue en la alfombra roja de una película y ahí se armó tremendo desorden con mi querida Yelena. Y quién mejor para contarnos esto que una de las 50 más bellas, por favor, ayúdenos a votar por ella. ¡Yay! Mi dominicana favorita que se encuentra en vivo desde la ciudad de Nueva York en estos momentos, Yelena Solano. Yelena, estás bella. Lo dijiste, yo sé que soy tu favorita, te amo, Lili. Tú sabes que nosotros estamos en todo, señores, porque la verdad que la lluvia no es un impedimento para nosotros traerles a ustedes la última información referente a los chismesitos. Pues así es, una película que está dando muchísimo de qué hablar, Dominic Rickan. Yo la vi, la verdad que me pareció sencillamente espectacular, felicidades a los actores. Les cuento que allí estuvo Prince Royce, que por cierto, ya está bastante enamorado, lo que hace el amor. Mira, Raúl, y vean esto. En la premiere de la película Dominic Rickan, muchos fueron las celebridades invitadas que pasaron por esta prestigiosa alfombra roja. Y uno de los más esperados, sin duda, fue nuestro bachatero dominicano Prince Royce. Y como ya está, la puso de modelo en uno de sus videos, aquí vine yo con mi metralladora de preguntas. ¿Cómo surgió esa idea? Fíjate que todos los videos son como que a veces lo mismo, la chica, el chico, y con este video que dije, you know what, hay que hacer algo diferente, no quiero salir y contratar una modelo como siempre. ¿Por qué no llamo a alguien que realmente conozco, no? Que las cosas se hacen en realidad. Oye, esos besos, esas escenas en esa cama Prince Royce. No sé si de repente te inspiras. Felicidades. Gracias, que te comprometas con tu novio. Felicidades. Del amor y de la amistad. ¿Cuánto cuesta este anillo? Ay, bueno, mi amor, muchísimo, pero tú tienes más dinero que eso. No, 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 no. ¿Cuándo te vas a comprometer? Me voy a comprometer en premio nuestro. ¿De veras? Prince nos habló de J.Lo y hasta si se atrevería a participar en una película del Chapo Guzmán. Depende, depende, depende en el papel, ¿no? Depende. ¿Apoyas a aquel del Castillo? Es que no he estado tan en el tanto con lo que está pasando. Yo tengo mucho tiempo sin ver la televisión. Sí, claro. Porque cuando veo la televisión me meten en lío, sí. Te meten en lío. Háblame de tus nominaciones. Muy feliz con las nominaciones, ¿no? Muy agradecido con el público que cada año me apoya, ¿no? Con Univision también que cada año me apoya. Te vimos por ahí cantando y bailando con J.Lo. También. Me invitó a su show de Las Vegas, que es un show increíble. Las celebridades seguían llegando y por aquí. También vimos a nuestro Tito el Bambino. Y escuchen lo que nos dijo del Chapo. Bueno, el Chapo es uno. No se puede imitar. Yo respeto a todo el mundo. Yo amo mucho a México. A mí si me llega a llamar a cantar, yo hubiera cantado todos los temas míos ahí bien. ¿Nunca te llamó? Yo cantaba el amor, te pido perdón y te olvídate de eso. Yo cuando con show no le pregunto si son narcos, abogados o lo que sea. Mike y Lenin del Grupo Aventura también dijeron presentes. Y aprovechamos para preguntarles qué hay de cierto los comentarios de que ellos andaban tan mal de dinero que por eso Romeo decidió ayudarlos haciendo este reencuentro. No, yo estoy muy cómodo. Mi familia está bien. Yo no hablo de mi vida personal. La gente no paga mi vida. A mí no me importa lo que diga la gente. Bueno, felicidades a los organizadores del evento, a Blady. La verdad que estuvo muy bonito. Lo pasamos muy bien. Que hay que mencionar de que Mike y Lenin están muy concentrados, están más maduros que nunca, están muy emocionados, ya que mañana comienza el gran concierto, lo más esperado, el concierto de Grupo Aventura, el primer concierto en el United Palace. Yo los dejo, chicos. No dejen de votar por mí. Besos. Raúl y te amo. Lily. Bye.